Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lince me tiene en los meas Y yo arriba a mí yo le quiero ponerme ña Sé que me lo sé ver y yo soy su sataná Te invito a un infierno mero bajo sabana Te estás cortando mal, será casi nada Te encerraré en el cuarto hasta la madera Cuando salen las lujas de esa demoniá Y que soy su malvado y ella a mí me importa Te estás cortando mal, será casi nada Te encerraré en el cuarto hasta la madera Cuando salen las lujas de esa demoniá Sé que soy su malvado y ella a mí me importa Y ella a mí me tiene en los meas Pero dime por la amiga no tiene nada Debo de ver las nalgas coloradas Tiene carita de salvada Ella no sabe nada de mí y yo no sé nada de ella Pero esta noche con bestia con ver la estrella Ella no sabe nada de mí y yo de ella No puedo ser tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrito Seré justo y todo lo que necesito Soy un andá Tengo una de él y le quiero una de mí Te estás cortando mal, será casi nada Te encerraré en el cuarto hasta la madera Cuando salen las lujas de esa demoniá Y que soy su malvado y ella a mí me importa Te estás cortando mal, será casi nada Te encerraré en el cuarto hasta la madera Cuando salen las lujas de esa demoniá Y que soy su malvado Te encerraré en el cuarto hasta la madera Y que conmigo si no te me vas a escapar Conocer a mi esposa pero te voy a gozar No estamos casados pero te voy a alcanzar Usted viene conmigo porque Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrito Seré justo y todo lo que necesito Yo no andaba buscando un angelito Tu viluna esposa pero te está cortando mal, será casi nada Y cerraré en el cuarto hasta la madera Cuando salen las lujas de esa demoniá Y que soy su malvado y ella a mí me importa Te estás cortando mal, será casi nada Y cerraré en el cuarto hasta la madera Cuando salen las lujas de esa demoniá Y que soy su malvado y ella a mí me importa Y el복 fue una de mí me importa Déjeme, 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 déjeme Muchísimas gracias